Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, una visión dinámica de los negocios. Legal Global Consulting presenta Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez ¿Vas a rentar tu casa? Hazlo de forma segura. Verifica quién entra a tu casa. Investigamos al inquilino y te hacemos un contrato perfecto. Llámanos, 01800 9050 911. Atención en todo el país en www.lgc.com.mx Legal Global Consulting. Soluciones en arrendamiento. ¿Cómo estás, Miguel Rodrigo? Pues bien, afortunadamente muy bien. Fíjate que te estaba platicando hace rato de que como la mayoría de los mexicanos, como muchos mexicanos, no sé si la mayoría, pero como muchos mexicanos, estuve fuera estas dos semanas, la Semana Santa y la Semana de Pascua, y estuve en un lugar turístico mexicano, en la parte de Baja California Sur, y en La Paz, y viendo desarrollos increíbles. La verdad es que viendo la cantidad de americanos y la cantidad de canadienses que están volteando a ver México como una segunda casa, o incluso como una primera casa, por el costo tan importante que tenemos ahora, por la diferencia que tenemos de costo contra el vivir en Estados Unidos o en Canadá, y por el tipo de cambio. Entonces, y la gran solidez que están viviendo en este tipo de desarrollos. Entonces, la verdad es que regresé muy impresionado, y lo primero que hice llegando aquí fue mandar un correo a todas las franquicias de RIMAX, sobre todo las que se dedican a la parte turística, para preguntarles cómo se entiende el mercado, porque yo francamente estaba de vacaciones y estaba nada más viendo qué era lo que sucedía, pero dije, a ver, vamos a preguntarle a la gente que está metida en la chamba todo el día. Y la verdad es que la respuesta fue increíble, tuve respuestas de todo el mundo. La parte de Baja California Norte me sorprendió mucho lo que me decían de Rosarito. Las ventas en Rosarito se incrementaron un 40% en lo que va, vamos a decir, la comparación del año pasado contra este año. Prácticamente el inventario de producto terminado se absorbió completamente. Muchas de estas ventas se hicieron a México-americanos y otras americanos directamente. Y me decían que la gran diferencia que había era que comprar una casa en San Diego, en un lugar ahí medio escondidón, anda entre 400 y 500 mil dólares. Y comprar una casa con vista al mar en la parte de playas de Tijuana o en la parte de Rosarito, anda de 150 mil a 250 mil dólares. Entonces la diferencia es enorme. Y no solamente eso, sino además el costo de vida, el poder tener servicio en tu casa, el poder tener otro tipo de ventajas mucho más cómodas a precios más accesibles, ha ayudado muchísimo para esto. Después platicaba, me llegó otro mensaje también interesantísimo de Los Cabos, en el que me estaban comentando que en los próximos 18 meses va a haber 5 mil cuartos más de hoteleros. Y un dato que yo no sabía, bueno, actualmente hay 12 mil, con estos 5 mil más van a llegar a 17 mil, pero yo no sabía este dato que es interesante, que cada cuarto de hotel produce cuatro, o sea, consigue cuatro nuevos habitantes en la zona, por la cantidad de trabajo que se genera. Entonces me comentaban que hay hoteles como los hoteles de All Inclusive, en el que tienen uno a uno, hay un empleado por cada huésped. Pero hay hoteles, tipo de los hoteles de estos de superlujo, en el que tienen siete gentes por uno. Entonces en promedio se generan cuatro nuevos habitantes por cada cuarto nuevo de hotel. Y Mexicali, otro caso también interesantísimo, en Mexicali se van siete nuevos hoteles, gracias a que se está construyendo la cervecería esta de Constellation, que se llama, que produce la corona y produce varias marcas de cerveza ahí en la frontera. Y entonces todo lo que genera alrededor. Entonces pensé, bueno, primero que interesantísimo la parte de la inversión extranjera en México. Por otro lado, me llegó la parte de la Riviera Maya, igual. Les preguntaba yo directamente a mis franquiciatarios, ¿cómo sienten el mercado? Y todos contestaban lo mismo, muy movido, caliente, bien, muy, muy bien. Entonces ojalá que algún día la verdad podamos simplificar los trámites legales que tenemos, que tienen que comprar a través de fideicomisos y que tienen que comprar a través de la creación de alguna empresa, y que puedan empezar a comprar directamente para que tengan esa seguridad sobre la tenencia de su propiedad. Y podemos simplificarlo porque el ingreso que podemos tener en este país a partir de las inversiones extranjeras en México, puede ser interesantísimo. Sí, realmente tenemos que apalancar mucho eso, porque supongamos que México no tuviera el potencial manufacturero que sí tenemos y que es muy exitoso. Lo platicabas ahorita, por ejemplo, en Aguascalientes, es la comunidad japonesa que hay ahí como consecuencia de Nissan y lo que acompaña a Nissan, o lo que puede haber en Guanajuato con Mazda, etc. Podemos ir localidad por localidad. Pero lo cierto es que si nada más nos centramos en el aspecto turístico, yo ahora tuve la oportunidad de ir en este periodo a Holbox, y pues sí, espectacular, digamos, lo que uno puede ir al mundo y difícilmente encuentra un lugar tan paradisíaco junto con toda la Riviera Maya, más lo que no hemos descubierto en Campeche, digamos en Quintana Roo. Entonces, me sumo a tu llamado, ojalá hubiera simplificación, menos corrupción, porque además el problema es que mucho de ello aterriza en instancias locales, municipales, que ya sabemos que no operan con total transparencia, y digamos el potencial mexicano podría crecer todavía mucho más, si tuviéramos claridad en esto que mencionas. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que parte que es muy importante es no solamente lo turístico, como decías. Entonces, te comentaba al principio de lo que me comentaba la gente de San Luis Potosí, que están esperando una inversión china fuerte y que la colonia china crecerá en forma importante en San Luis Potosí. Lo mismo estuve en Aguascalientes, como platicábamos, y la comunidad japonesa no solamente ha creado un beneficio económico, sino también cultural. Me platican mucho eso, de que la cultura japonesa ha permeado mucho toda esta cultura de la limpieza y la cultura del respeto y la cultura de la honestidad y todo esto que siempre oímos hablar de los japoneses. Y todo eso nos ayuda a que seamos un mejor país. La verdad es que tenemos un potencial ahí enorme, no solamente en lo turístico, como comentas, sino también en la inversión en infraestructura que viene a dar mucha mano de obra, en manufactura que viene a dar mucha mano de obra y a crear gente que compra casas, gente que viene a invertir en México en muchas más cosas, a consumir. Y eso que decías además me parece clave, que es en términos de capital humano de personas empleadas, es muy intensivo, digamos, toda la industria de la hospitalidad, lo que genera la derrama de comunidades como la China, que pueda llegar a los japoneses, porque son restaurantes, son nuevos servicios, etc. Y en un momento en donde el mundo se ve en el espejo de los procesos de automatización en manufactura, en donde cada vez se necesitan menos humanos, bueno, pues es una respuesta en un país que además tiene una gran necesidad de generar empleos y empleos de buena calidad. Sergio Felguérez, CEO de RIMAC, siempre un gusto platicar contigo, qué bueno que nos traes una visión positiva en este momento. Gracias, Miguel Rodrigo. Y Ana, te saludo, Ana Sandoval, porque como parte de Alto Nivel Inmobiliario, nos tienes un mensaje y además la invitación al próximo momento que están organizando. Claro, pues antes que nada quiero saludar con mucho gusto a toda la audiencia y quiero invitarlos a que nos escuchen en Alto Nivel Inmobiliario todos los jueves de 10 a 11 de la noche y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Y pues vamos a tener un entrenamiento, así es, en más de 10 técnicas y bienes raíces. Y este, pues bueno, es tanto para principiantes como para personas que ya están involucradas en el sector. Y quiero decirles que este va a ser el 6 y 7 de mayo en la Ciudad de México. Y a quienes nos manden un Twitter en este momento o nos escriban vía Facebook, y les vamos a dar una beca para que asistan al entrenamiento. Y pues bueno, eso sería... Es en arroba AN Inmobiliario, ¿verdad? Arroba AN Inmobiliario en Twitter y Alto Nivel Inmobiliario en Facebook. Pues ahí que le escriban. Son las 6 con 53, hacemos un corte, volvemos con más. Legal Global Consulting presentó Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco La imagen fresca de los negocios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!